Vanilla Ice hizo que se llenara el Teatro del Pueblo del Rap y Nostalgia dentro de la Feria Nacional Potosina. La actuación estelar de Vanilla Ice trajo una noche de nostalgia, pero también de música y baile, a los miles de asistentes del Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina edición 2024, quienes pudieron recordar sus años de discoteca con el rapero norteamericano más famoso e icónico de los noventas. El principal exponente del rap de finales de los ochentas y principios de los noventas, Vanilla Ice y su banda, interpretaron éxitos como Iceman, Ninja Rap, No Ride a Horse, No Woman, No Cry y por supuesto Ice Ice Baby, encontrando una identidad plena con el público potosino con quien se convivió a plenitud, invitando a un buen número de asistentes a subir al escenario y cantar junto con el rapero en uno de los estilos de rap libre que se ha popularizado dentro de la urbanidad de los años noventa. La fiesta se culminaría con el explosivo Canciones del Rapero, por lo cual hicieron de una noche llena de nostalgia, mostrándose un Vanilla Ice muy agradecido y contento con la presentación en San Luis Potosí. ¡Sigue disfrutando de EspectacularTV.com!